La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 30 colegios básicos, 8 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Polivalente Lucila Godoy Alcayaga El Liceo Polivalente Lucila Godoy Alcayaga, ubicado en Avenida Central 17, Villa Chena, es una institución con más de 90 años de historia. Es de modalidad mixto, con enseñanza básica desde quinto año, enseñanza media, científico-humanista y técnico profesional con la especialidad de técnico en contabilidad. La inclusión y la sana convivencia escolar son las bases del proyecto educativo. Nuestros valores están insertos también, como lo dice muchas veces Gabriela en su pueblo. Tenemos mucho que hacer. Ya el mismo, vuelvo a decir, el proyecto de integración. Hoy día tenemos chicos que son atendidos en sus diversas problemáticas que tienen ellos, pero también estamos aprendiendo con ellos. Los estudiantes de técnico en contabilidad cuentan con una sala adaptada para sus necesidades pedagógicas junto con la práctica asegurada en empresas de la comuna y la posibilidad de continuar sus estudios en la enseñanza superior. En régimen de jornada escolar completa, los estudiantes de educación media pueden optar durante la tarde a 25 talleres entre los que destacan robótica, reciclaje, fútbol, malabarismo, entre otros. El desarrollo de las actividades ayuda al fortalecimiento de las habilidades personales y sociales de los participantes, quienes son capaces de mostrar sus talentos. Los talleres que se imparten en este liceo, la verdad es que lo encuentro muy entretenido y lo importante es que aquí compartimos básicamente como una familia. O sea, nos da la posibilidad de que todos los estudiantes se conozcan entre sí. O sea, no solamente hay un curso que se conoce, sino que todos comparten y claro, también puede desarrollar sus habilidades. Para mí, por ejemplo, me sirve y me importa, ya que nos enseñan a demostrar nuestros propios talentos. El establecimiento desarrolla el programa PIE para integrar a estudiantes con capacidades diferentes y también a los inmigrantes. El apoyo de psicopedagogas, orientadoras, psicólogos y la encargada de convivencia son fundamentales para las relaciones armónicas dentro del establecimiento. Los chiquillos aquí se sienten respetados, valorados. Los estudiantes aquí son muy reflexivos, son bastante críticos, pero son escuchados y ellos tienen muchos talentos, muchos talentos artísticos, deportivos, los cuales nosotros también potenciamos. Además, el liceo cuenta con tres profesoras calificadas como expertas nivel 1, quienes retribuyen al liceo con sus conocimientos y sentido de pertenencia. El trabajo del profesor experto en este caso es poder compatibilizar y poder desarrollar un trabajo en equipo en donde todas las experiencias sean vaciadas en un determinado proyecto, en una determinada gestión o estrategia que se quiera realizar en el liceo. Un trabajo de calidad que día a día el liceo polivalente Lucila Godoy Alcayana realiza para mejorar y otorgar una mejor educación en San Bernardo.